¿Cuáles son los avances de la pandemia? Es fundamental. Nosotros no solamente apoyamos proyectos productivos, también apoyamos actividades socioeconómicas que pueden ayudar a las mujeres a tomar la pauta en formular su vida. Hay mujeres muy fuertes en la reincorporación y es muy importante que ellas puedan seguir adelante como fuertes mujeres. ¡Gracias!